yaesta yaesta ya pueden hablar ¿Me voy bien? Si mi kindness me desconecto de momento , Editomeria Tichi maria? no Otra rita, sonda guaya No, no, sonda es suficiente Que chico esos son los nombres, cuéntanos Cuéntanos Una aerogatriz Que paso? Ah si, que paso? Me acabo de volar, que paso? No Hay que hablar Tu, 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 tu Si alguien dice que eras Maria No, soy Tichimaria Soy Tichim Amaa Alguien te adoro y Simón Es en serio? Yo tambien? Yo en serio? Tambien te adoro, soy, eso bonito no No Ah bueno, ah que uno es suyo No Mohamed no No se si lo dices de Bravo Es en serio, pero no No, de verdad no Y si tu, tu nave te podria decir Te adoro No, me robaron mi arma Ah, a veras tu al menos No puede dejar ningún arma, amigo Dinamita Ah, chaval, no tomas nada No hago nada Cuarta uno Uy, buena Metrolista Pikachu Vean que ya acabo el anime de Pokemon Ya se murio Ash Que fue, era solo un sueño No tenia piernas ni Pokebolas Este se lo vi No te lo vimos este De verdad Se corto Si te cortas este y no te vimos Que si de verdad? Si, de verdad Guaaay Me va a hacer una protagonista ahorita Si Si Mejor Esta bonito el diseño Es mejor ¿A donde vas? ¿A donde vas? Alineamos a pelear seguramente ¿Verdad? Tomas ayuda Tichi No te vas a pelear a alguien No sacamos nada Ya te acusé de alguien, ¿ves? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Están allá arriba Pikachu Eres un Pikachu ¡Vente conmigo! Un Sasqu Sasquulo Muerto Buena Estaba solito, pobrecito Ahí está Agarras eso si quieres Te dejo de coña Que buena gente Dale Que mole Pikachu Es un Pikachu Que chubo Ojalá hasta me tornizase este gago del cerebro o que sea Da un disparo Lo hice como no vete de daño, no se como no murió Sancho 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 Muerto Era un Naruto Creo Tienen cuidado ahorita de cual atrae gente Un chancho Un chancho Listo Jeje ¿Tiene gente? Uy No, creo que por ahí no me marqué ¡Ay! Hoy nacieron Pártame el coche Dale, Ted Dale No se, no lo veo pero Tiene por acá Pártame, grabs Ah, está bajando ¡¿Donde va un Fabiün? ¡Huye huye! ¡No tomó angulo! Está detrás de la piedra Bueno,bueno Sancel a otro ¡A detrás del árbol! 51 de vida Muerto ¡Bueno bueno! Bien aguantado voy por el naruto que mate es eso que esta brincando pikachu, es eso pikachu morada no me estan viendo, voy a reírme tengo que reírme para esto que hay que hay gracias gracias muchas gracias muchas gracias a tu gracias ay que te dice ay 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 no lo diga a nadie en específico pikachu eso pikachu dentro sacha, aca aca? aca donde? aca es donde marqué jajaja hey yucateko gente tirolesa a riesgo de edad no, ay mentiroso ah si, perdon gente volando en el geyser dispense mi patoncito disparé sin querer, esta lleno de sentido alvin me bajo, esta contigo alvin esta lleno de sentido alvin esta volando chickmonk esta contigo marcarlo se lo ve se lo perdí de vista pikachu tal vez se alejo estaba volando pim pam pum pam pam que es esto? no esta marcando una computadora aca la computadora lo viste alguien? no era computadora de la misión asi ya la tienes ok ok yipi cerrando dos veo dentro 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 de la casa yipi pikachu eres un pikachu uy si lo creo si lo creo aca la verdad es que un shooter no me desagrado pero siento que osea una vez limpias perdiendo esta muy cabrón multearlo y esta muy marcado los niveles de habilidad igual no wey boteamos bien chico ya saben que chico a veces sacó 39 si obviamente ya vale una joder cuando ganamos ganamos asi bien pero cuando perdíamos nos hacían caca ah pero si los jugadores cuando nos toca gente que no juega en equipo ya vale madre eso me acuerdo porque si no va a ser equipo puedes darle la vuelta porque bueno bueno no 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 son pikachu que no 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 sé, Alwin. Estoy viendo como Sonic el Erizo. El Erizo. Disparas por acá. Ah, ya vives eso. No me gustan. Vamos a ir con Trichy. Ay, le he pegado a Zempis. Ay, no. No fui yo, eh. Me robó mi cofre. No fui yo, eh. Me robó mi cofre. Ya lo he desabierto. Enrique. Me están dejando el escote. No hay nada bueno. Es una bobina de truquito. Ay, quiero espada. El rezo que dejaste. Alguien agarré nada. Ay, mi hija. Te quedé encima. Los DMS6. Alguien fue el que desfuegó. Tacho, te disparas. Sí, suena. Tiro del 100. ¡Au! Entren, entren. No te di caso. No, se acasó el tomo a la bobina. Enrique. ¿Qué quieres? Entra. ¡Enrique! ¿Dónde va? ¡Ah, dónde va! Hola, baby. Pikachu. Bravo. Ah, bueno. Es gris, Pikachu. Siente conmigo. Solo se me dice este que huye Vale, acá vamos a pelear No me voy a atradar No me voy Nacho, sube 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 sube, que haces Ok, vamonos Me voy, me voy, me voy, pa que no ande, pa que no ande WOOOOOO 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 Está todo bien No estaba vivo, estaba vivo Cerrando, cerrando Estoy esperando que este, este de verdad Gente de verdad del coche Gente de verdad del coche Nada de nadie, no escucho a nadie, no veo nada No veo nada, no escucho a nadie Estoy esperando el coche Estoy esperando el coche Estoy viendo la llanta Ay, como no se puede hacer el cacho Si, se lo que dije Le hice mucho daño, pero ya se bajaron conmigo Atúen conmigo, se vienen Ayuda, ayuda Más gente, más gente No, pero eso es lo chicos No digas eso al instante No, no digas eso No se impide, no se impide Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A los delatos escurona Barbustón, Barbustón Coranse, abajo No, 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 no Estadio Mateo a que viva el deshastor Estoy herido, estoy herido Repito, repollo Otro Otro Baje uno Me lo voy a llevar Buen alguien, bueno Guardado Tuve una asistencia, no se quien le dijo Pero tuve una asistencia ¿Qué es la asistencia? No mames, me van a matar ¿Dónde estás Alvin? Estás vivo, baby ¿Dónde, dónde, dónde? Corre, me corté a mi madre No es por nadie No sé Es una bomba, creo ¿Salve el día? Sí, salve el día Toma, alguien, tengo Tengo esos cubitos Ah, aquí, escuchármelo Bueno, chingate tú Ah, qué grosero Jajajaja Tu cerca el contrato, tu cerré el contrato ¿Qué es eso? No, nos lo robaron Cuidado Son suministros, son suministros Son suministros, son suministros Ahí llegó Azul Ya Alvin, escucha disparos Hay gente cerca ¿Qué haces? Ya vino Alvin a buscar los suministros Ven, ayúdanos Tichi Ayúdanos Tichi No lo sé, parece que van Es un suministro, lo vas a evitar ¿Tarda buen esto en descargar? Sí, está esta sola o que es el carajo Cuanto que la matan Me ha hecho de la sala, yo no quiero ganar esta No hemos ganado ninguna en la partida Insatesperado, creo, ¿no? Sí, güey, ya no Sí Ah, creo que ustedes jugando solos No, amigo No, no entiendo Yo no recordar Ah, está vendido a tu niña gótica Tienes el pase Ahí lo checo Está cerrando Alvin, no se nos debe alcanzar el tiempo Tienes espada, ¿no? No 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 lo agarré Ah, están muchas cosas al mismo tiempo Alvin Y el jugo dorado es importante Uff, jugo dorado Y escopeta Ya, tengo espada Vamos nomás Voy con Tichy Tichy, agarrase mi espada Tichy, boba Hay un coche por ahí Ah, caray, pensé que era el de El de No, la mía Ah, perdón Ahí en frente Sí Voy con ella, voy con ella Estoy viniendo con Tichy Vamos a seguir peleando Acá le da tu espada Alvin No no no, quítela, quítela Te aguante, te aguante Te aguante Te dos Marqué, uno No me dios, estamos peleando, voy Pikachu Eres un Pikachu no tengo ángulo de disparo no tengo ángulo de disparo te detalle un escudo recibí daño igual yo por la izquierda está curando con cañón tiene cañón de cura detrás del árbol col árbol col árbol detectivo col árbol no veo nada no, ok pero es que tengo otro cierto no puedo moverlo si me muevo me mata acá hay uno lo esquive la pena tiene cañón de curación es que hay que matarlos pero ya estoy contigo atrás nooo están a tres acá están todos i'm dead i'm dead i'm dead estoy muerto ¿dónde estás? ah me van a avivinar no tomate el jugo tomate el jugo tomate el jugo un pequeño problema solo es para revivir acá me revive no 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 están reviviendo no están reviviendo pero están allá no 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 Ahí está volando, se está yendo Pero cuando empiece a revivir te van a Pero están peleando, tenemos oportunidades Tacho, cúbreme por favor Bueno, como es, como es Yo soy la carnada, cuando vean volando Provecho a su natal Sería la carnada perfecta La mejor carnada del mundo Yo, yo, yo estoy pendiente Voy a volar hacia ellos, para traer sus disparos Yo puedo echar a atacar Uy, espadalo alguien, espadalo Subió, subió, subió Subió, subió, ahí está ahí, está subiendo Mataga, mejor que nada Viene, viene, viene Le hice daño, pero tiene escudo, este gato ahí lo tengo escudo Terida, Terida Vamos atrás Ay, me da la sensación Acabo el 6, seguido, acabalo Acabo el 6, seguido, acabalo Coño, en verdad, me he cerrado A mí también me he cerrado No, le conozco más barba así No, dame, Enrique ¿Qué es lo hago? Ya, bate al otro ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Tú tampoco? Me muero, me muero ¡Muerto! ¡Chingase, choc! Ayúdenme Ayúdenme Gracias, chichis Gracias, limona ¿Qué está sonando así? Gracias Queda bueno, chicos Si me acuerdo, ya ganamos Vamos a hacer un niño coreano Gracias Con un poder infinito Yo me voy a llevarme Bueno, no sé Bueno, no sé ¿Dónde se va? Ah, es que cerró lejos esto Sí, hay que tener Allá arriba Oh, ahí está Ya Seré la carnada Perfecta Gracias No, nos vamos a ganar esta No, nos vamos a ganar esta Salió Corriendo Sí, voy a ir Volando En la espada ¡Un cobarde! Vamos a ver de vista Otra vez Muy chinchina No, no, no No sé que puede ser No, sé que es un niño coreano ¿Está con trigo? No, 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 no ¿En la cajita no será? Está afuera, no creo En la casa, la veo Ah Guay, ¿por qué tengo tanta madera? ¿En qué botamos en? Estuve robando mi tronquillo Uh Voy a construir un palacio Sí, ya se ve Ah, me fueron Sí ¿En el árbol? Salga Arbusto ¿Está en el árbol? Arbusto ¿Está en el árbol? Sí, el árbol Sí, el árbol Se fue Se fue ¿Cuál árbol? Se muevió, se muevió Se muevió Se murió allá ¿Por dónde? Sí, está dentro de la casa Ok Ok Ten cuidado Ok, es el último círculo este ¡No, no haremos! Solo la de Egon Fofofofofofor Night Lado chicos, lado chicos Estoy funcionando muy fuerte Aguanten, aguanten Aguanten No, no veo El árbol de atrás Le suben todos Le suben todos Total Va a tener que entrar Esto es nuestro Esto es nuestro No, vamos a probar esto Ok, está para allá ¿Dónde? Ahí está No No Por 2, 4-2 2-4-2 Me disparó No, lo veo que está dentro de ese Me tajo este árbol Ay, mis piezas Ah, los dos me están dando Aquí está Ahí está, ahí está Lo tiré Estaba en el árbol, con razón Cobarde 30, te toque No puede, el cobardín Te toque ¿Dónde, dónde? Este es el necrobata, ¿verdad? Sí O solo fue con la espada Espada Va a quedar afuera Va a quedar afuera Va a quedar afuera Te echo, te echo Te echo otra vez Te echo otra vez Te ayuda Te quito el escudo Ayuda Tocada Le quito el escudo Te quito, te vila Tu escudo Te hago ustedes ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Eso! ¡Ey! ¡Quién lo mató! Bueno, chicos No sabes que tú Porque yo disparé en las piamas Vamos a saltar y disparar en las piernas No la tenía en parte No, creo que fui yo No, no lo sé Ah, va 6-15 Mote 4 ¿Qué fui yo? Dice Ah, Simón Tengo 5 kills Ya la me mereció 5 kills 5 kills Yo tenía 3 Me robaste la última Me suelta No puedo ver quién dice la última Ya En el stream nada más Si sale Abajo Pikachu eres Pikachu Pikachu Eso Últimas 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 Bueno Mejor 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 Se invita Y nos volvemos Casa de streamer O más Lo que se vuelve a realidad Y nos fue a abrir Viaje a Japón ¿Qué empezaron a ahorrar? Ayy No No puede ser Es que todo lo que gano se van a jда Mi negocio Y No hay inversiones También Tamién Yo también quiero hacer mi otro negocio de karaoke Pero esta dificil, esta dificil la cosa Carabocca y sexo No, carabocca y comida Y tu vas a cocinar? Pues seria dificil, tendria que aprender a Hacer algunos saltillos aunque sea Osea que fue snacks, aunque no sea muy complicado Alitas, goles Dedos de queso Te puedes comprar una bolsa de alitas Te compras una air fryer Y ya lo haces, sabes? Efectivamente Bájate de alla El aceite es rico Que rica la comida frita Guangarachas Pikachu Eso Pikachu Pongan Pongan Efectivamente Pongan Pongan Como siempre tachan asaltado Pongan 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 Never gonna give you off, never gonna let you down Never gonna run away and desert you Never gonna let you down, never gonna make good night Dispara? Ah no, esta espada Que raro No no no, no no, no que pasa que pasa, no hay 1 No tengo de cerca Eh toma ¿Qué me tengo de cerca? Me iba a chingar Ay es el chico, uy que no me va a matar Ah me ha matado ¡Sale! ¿Cómo va a tener buen arma? Se vengo ¡Maaah! ¡No! ¡Ahí tiene dorada ahorita! ¡Jajaja! Me da la espera que se vaya mal Es que no pudimos matar, dejemos a todo que nos mató ¡Que mala onda! ¡Mátalo Tichy! ¡No puedes! Tira ahí que lo mates Tira la granada a todos Debe estar ahí a huevo Me va a matar primero ¡No digas eso! ¡Confía en ti! ¡Confía en el fuego verde Tichy! ¡Anda! 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 ¡No! Se está yendo ¡Se está yendo! ¡Vaya a revivir! ¡Vaya a revivir! ¡Chale! ¡Huyes Tichy! ¡No! ¡Sí! ¡Huye! 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 ¡Tiene dorada! Agarra lo que quieras y huyes ¿Dónde está el otro? Falta una cosita Estoy del otro lado ¡Ah sí ya! Las doradas Tichy No olvides las doradas O te defiendes Y ahora si es calmo Como nunca has escuchado Bueno si quieres No es obligación Puedo Puedo ¡No! ¡Vete! 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 Sí, sí! ¡Sigue como estamos! Ya pisaron Podría seguir acá Este es lo más cercano ¡Ay! Ahí en la marca rosa ¡Yá! ¡Muy! ¡No! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Huye Tichy! ¡Huye! ¡Ronsure! ¡Huye! ¡Huye! A su vez la tenía escupitas y la mataba igual, pero 8 balas tenia después Ay, que lástima Ya nos volveremos a ver John Wick Tengo miedo Tengo miedo Como decir si tu puedes Si quieres Yey Resulta, lo dice el de la computadora Igual puedes Yo no puedo, no te he servido también Si Si yo no veo camión, no revivo Ah, ya se se nos ha salvado Vámonos de aquí Nos van a venir con toda la furia de De los dioses del Olimpo Uhhh, cofre Chinga, que esta el de la... Chinga Gente contigo, Alvin Nooo No, 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 no tenemos nada Ok Hay dos, son dos, son dos Vámonos ¿Se vieron? ¿Se vieron? ¿Como me vio? Fucker Ahí trae la vida, ching Ay, me dio No hay nada que hacer Será nuestro final Vámonos 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 ¿Dónde está tu cosita Alvin? ¿Dónde está tu cosita Alvin? ¿Dónde está tu cosita Alvin? No, ¿cómo que ya fue? Voy por tu cosita Estoy aquí ¿vamos? ¿Ves la cosita de ti Alvin? A ti no abandonamos a nadie Alvin, yo te lo juro... ¿Dónde está tu cosita? ¿Lo mata? ¿Qué es el problema? ¿Por qué le gritas? Mami, gritó, lo escuchaste? Desmariré salvándote Falle Chale, voy hacia Béfico ¿Dónde está tu cosita, Alvin? Me dice que me ayudes Ella le dejé para mí Ella agarre, ya agarre la cuesta de Alvin ¡Me largo! ¡Me largo! Marca, Alvin, vamos a revivir Que este es lejos de acá El 2 Chiyofino no va a matar, no se ha ido el aminente ¡Oh! No, no te vengo, no te vengo No, no te vengo, no te vengo No, no fallaste, acá ya ¿Dónde marcaste? No, no veo, no veo, no veo En el frente, veo tres dinas, tres dinas Casi me mató No te vas a toque, no mames Estás saliendo, güey Sí, 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 da mi chance, da mi chance Tengo que revivir con Ticho Que no tengo nada Sí Nada de acuro ¿Dónde marcaste? Morado Acá Ok Ok Entra mamá Escóndete, mientras mamá voy por Alvin Sí, sí, voy a revivirlo, ahora te busco una moto o algo A ver si logro llegar A ver si logro llegar Busco una moto o algo para arcarlo Sí, ya vi, ya vi, ya vi Pero, no, mejor en coche ¿Quién inventó las motos? No Yo moto Uy, no, hay gente ahí No, 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 no Abortamos la misión Hay gente peleando Otra, me marca otra Ah no, voy a ir a ese Escapa Ticho Escapa, escapa 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 O es arbrigo Ya me ha llegado la camioneta Prepárate Alvin, vas a revivir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está acá? No, Tichi No los vi ahí No los vi ahí No, te fui a mi mismo coche Está, no, está lleno de gente Yo estaba quitando de ahí Está horrible las personas ahí Sí Voy a revivir a alguien Y luego vamos a revivir a Tichi a otro A ver que se vaya de allá Votamame, votamame, reviviendo, votamame, reviviendo, votamame ¿Están viendo todo esto? Voy a revivir entonces No hay nada de que revivirme, pero... Ah, creo que sí es el form Pero que te llegan frente, ¿no? Allá No digas eso No digas eso, Mary Kay Sí No peleamos, no tenemos nada Eh, wey, yo sonado Está aquí por Tichi Sí, sí Sí, sí ¿Quién nos vi de aquí yo? Ya marqué Ah, mira, acá hay barrisitos Se ven Voy a... No, no vaya esto Hay mucha gente ahí No, no vaya esto Tenemos que revivirse A ver, ¿dónde se concentrarme? ¿Qué puedo llevar? Voy a llevar esto Voy a llevar esto Voy a llevar esto, ya No vayan No vayan Let me do it for you Hay gente cerca de bomba ¿Cómo es? Sí, pues sí Están peleando No, 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 no Están jugando Están jugando Let me do it for you Sabes lo que pasa cuando estamos solos Vamos a ver, 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 vamos ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Estoy reyendo, estoy reyendo John Wick te odio, ojalá te maten Creo que voy a matar a tus amigos, me va a estar reyendo No vas a llegar, no vas a llegar, maldito John Wick, y como cobarde, o sea, no sé que no se haya ganado Dale, miña casi lo logra, hay otro atrás, gente atrás, gente atrás, por los arbustos, ¡no! ¡No! Estoy viendo gente atrás por los arbustos Te hiciste cancelar la revivisión, estaba invitado a cancelar la revivisión Oye, fue la peor partida de novia Última zona con todo Yo ya no, estoy muy cansada Bueno, está bien, buenas noches chicos, que descanse Bueno, te voy a dejar de ver, hasta aquí de mañana Bye Gracias por el stream O lo que sea, descansen Nos vemos Bye